Estamos comenzando el en vivo, no sé si ya hay señal. Ok, bueno, sí, ya estamos en vivo, creo que sí está conectado, cualquier cosa, pues avísenme por los comentarios, si se van conectando una vez, pues váyanme avisando si se escucha, si está ahí en la conexión, voy a ir invitando a nuestra querida Zik para que nos vaya aceptando la videollamada. Un momento. Ok. Ah, sí, perfecto. Por lo tanto, vayan enviando sus preguntas y nos están empezando a ver, ya tenemos varios por ahí, pero vamos a esperar. ¡Hola! Hola, ¿sí me escuchás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, gusto en saludarte de nuevo. Ay, un gustazo como siempre. Este, no sé si se vaya a ir cortando un poquito, pero vamos a intentar, este, hacer que la platiquita fluya sin que se corte tanto, a ver si se puede. Yo te escucho perfectamente bien y no te oigo ni cortada ni nada, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, sí, ¿qué le parece si se presenta primero para que, o sea, ya tenemos un antecedente de usted, pero que nos vaya platicando un poquito acerca de lo que hace por si hay nuevo público que nos está mirando? Pues justamente hace un año nos conectamos y, bueno, pero me vuelvo a presentar, no importa, me llamo Diana Sosa, soy psicóloga, tengo ahí una especialidad en psicología del deporte y llevo un buen rato ya trabajando en cuestiones de manejo de peso, pero sobre todo esto lo he llevado en el boxeo. Claro, sí, además que eres una gran seguidora del deporte, sí, sí, lo he notado que incluso tú lo practicas, ¿no? También. Sí, yo practico el boxeo, además de que es un excelente, ahora sí que es justo del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Es un excelente deporte que se puede hacer como actividad física, deporte y ejercicio, pues es liberador del estrés. Sí, claro. Y justamente de eso va esta plática, esta pequeña charla, que nos platiques un poquito de tu experiencia, bueno, primero de tu experiencia del deporte y la salud mental. ¿Cómo has visto? ¿Influyen las personas el practicar deporte? O sea, porque lo has visto más de cerca. El ejercicio físico sí nos apoya, pero en general el deporte. Si quieres primero empezar con el antecedente o la definición de lo que es ejercicio y lo que es deporte. ¿En qué se diferencia? Pues mira, actividad física es cualquier actividad que nosotros hacemos. O sea, nosotros podemos ir al boxeo o a la tienda y caminar para allá esa actividad física. El ejercicio es algo un poquito más estructurado, ¿no? Por ejemplo, la persona que va todos los días rigurosamente al gimnasio o todas las personas que se van a correr por las mañanas ya tienen cierto horario y hay cierta estructura. Ese es el ejercicio, ¿no? Y justamente, bueno, se recomienda a los doctores hacer 30 minutos diarios de ejercicio o de actividad física y el deporte ya es algo que se hace a nivel competitivo. Entonces, ahora sí que es algo ya más profesional, por así decirlo, pero pues las tres actividades son excelentes para la salud mental. Claro. Y justamente he venido siguiendo también tu contenido en redes sociales y hablas un poquito de, o sea, aparte de que te libera del estrés, te eleva un poco el estado de ánimo y el autoestima, pues también puede alejarte o ayudar a alejarte de las adicciones o incluso a salir de ellas. No sé cómo has notado ese panorama en algunos pacientitos que has tenido. Sí, claro, totalmente. El deporte es ahora sí que una herramienta que en psicología llamamos es un factor protector. La persona que está, o vamos a ponerlo, la persona joven, el adolescente que está entrenando, por ejemplo, boxeo, el entrenamiento de boxeo dura entre una hora, hora y media, pues ese adolescente muy probablemente en ese tiempo pues va a dejar de drogarse, ¿no? Entonces el tiempo que invierte en el gimnasio en adolescente es el tiempo que lo aleja de un factor de riesgo y el deporte es un factor protector totalmente, mi querida Jess. Claro que sí. Y bueno, como bien lo he mencionado también dentro de mi contenido y también a mis pacientes, pero creo que es un poquito más de divulgación en redes sociales por la cantidad de gente que le llega, el ejercicio pues también además libera endorfinas, dopamina, a lo mejor oxitocina en algunos casos, que puede ser similar a lo que producen las drogas, ¿no? Entonces podría ser una herramienta de reemplazo a las drogas. No sé tú qué opines con respecto a eso. Pues mira, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me han dicho, ahora mi único vicio es el deporte, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con cuestiones, por ejemplo, de neurotransmisores. Entonces cuando una persona termina de hacer ejercicio o termina de entrenar, por ejemplo, sí libera completamente ciertas sustancias que lo hacen sentir muy bien y pues preferiblemente que las libere de esa manera saludable a que esté inmerso en un proceso de adicciones, que las adicciones son una enfermedad terrible. Yo tenía un jefe psiquiatra que decía el problema de las adicciones en México es el peor después de la pobreza. Entonces el deporte es preventivo a cualquier nivel, a nivel físico y a nivel salud mental también. Claro. Y digamos, puede ser, no sé, es una teoría que yo tengo, el deporte por su nivel competitivo puede traer mayor motivación, ¿no? Porque te pone como tal una meta de superación. ¿Puede ser? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Sí, por supuesto. O sea, el deporte motiva a las personas a todas luces. Yo, por ejemplo, que tengo varios pacientes boxeadores, pues todos quieren ser campeones mundiales, ¿no? El portar un cinturón motiva más, en este caso, a los chavos y a las chavas a entrenar más, a levantarse más temprano. Entonces, en sí motiva a ser mejores personas y por ende, pues también mejoran su calidad deportiva. Claro. Es la gran diferencia entre el ejercicio y deporte, porque muchas veces practicar ejercicio de forma recreativa puede ser que no te motive tanto, ¿no? Ay, lo voy a hacer por salud, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay detrás de eso, no? Y me parece interesante cómo esa motivación de la competencia hace que nos exijamos un poquito más, que nos apasionemos un poquito más, ¿no? Sí, claro. A niveles competitivos sí es muy diferente. Mira, yo aquí te puedo decir que también las personas que no son, o que no compiten, o que no lo hacen como deporte, yo tengo varias pacientes que dicen que lo hacen por verse bien, entonces eso también es muy válido, ¿no? Pero sí, coincido totalmente contigo, que cuando ya es a nivel deporte, evidentemente, pues el ganarse una medalla, o el ganar un cinturón, o estar ranqueado en los primeros lugares, lo hace más atractivo y más excitante para ellos. Sí, sí, sí. Y justamente, o sea, muchas veces el hacer ejercicio se sienten atletas de alto rendimiento. Muchas veces los confunden que por hacer dos horas de ejercicio ya se sienten atletas de alto rendimiento. Y digo, no lo veo mal, porque al final, si lo tomas como si fuera un deporte, puede ser que te motive un poquito más. ¿O crees que eso sea algo malo, comparar a una persona que hace ejercicio de manera recreativa que se sienta atleta? ¿Tú crees que es malo? Yo creo que no es malo, porque seguramente ha habido muchos casos de personas, y yo he escuchado en sesión esto, de personas que lo empiezan a hacer, por ejemplo, el boxeo de manera aficionada, y de repente pasan al amateur, y de repente debutan como profesionales. Yo siento que al contrario, yo pienso que una persona que hace ejercicio, y que se siente bien, y que está motivado, y que cada día mejora, y él va percibiendo sus, ahora sí que sus mejorías y sus cambios, y se siente como un campeón, perfecto, ¿sabes? Perfecto, y eso lo alienta a seguirlo practicando, ¿no? Claro, y justamente es una de las preguntitas que me mandaban en el mensajito. Me decían, oiga, ¿y cómo puedo empezar a hacer ejercicio? Porque no sienten como tal una motivación. Y entonces, precisamente creo que esta es la respuesta, ¿no? A lo mejor no lo vas a empezar a hacer a nivel competitivo, porque pues nadie empieza así siendo un profesional. Empezar con lo básico, unos 10 minutitos al día, y después unos 15, y luego 20, y luego vas aumentando, y a lo mejor vas cambiando también la intensidad de los ejercicios. En este caso, pues hablamos de boxeo, pero así puedes empezar con cualquier deporte. No sé cómo opines, o si nos platicas un poquito de cómo iniciaste tú en el boxeo, pues puede ser un buen motivador para que las personas que nos vean, pues se animen a empezar a hacer ejercicio. Sí, claro, mira, por ahí hay una frase en el deporte que dice que todo profesional fue un amateur que se animó a empezar a entrenar, ¿no? Y esto pues aplica en cualquier cosa, por ahí de repente, hace mucho tiempo yo tuve una paciente que le encantaba bailar, pero no se animaba, como por miedo, por pena. Ella tenía problemas de peso, y después dejé de ver a esa paciente, y bueno, resulta que ella era una súper profesional en el famosísimo twerk, ¿no? Y de repente iba a concursos y ganaba primeros lugares, entonces de ser una chava, por ejemplo, que tenía sobrepeso y que le daba pena a su cuerpo, pero que le gustaba bailar, bueno, pues se trabajó mucho eso por ahí, de que ella se animara a integrarse, y resultó que se enganchó con esa actividad y le sirvió mucho. Entonces, pues yo siempre le digo a las personas que si les gusta una, hay mil para escoger, fútbol, box, como esta chava, twerk, zumba, pesas, cualquier actividad. Mientras te hagas sentir bien, bueno, y quién quita que después, pues puedas competir. Ahora sí que también en muchos deportes hay muchas categorías, y pues puedes competir, no sé, hasta en las mismas delegaciones, alcaldías, en los mismos gimnasios hay competencias. Y eso te va a hacer sentir muy motivado y muy bien. Exactamente. Pues sí, justamente lo mismo me ha pasado a mí con personas, pacientes, que inician con una duda de, ay, pero es que no quiero ir al gimnasio porque me aburre todos los días hacer la misma rutina, ¿no? Lo mismo les digo, ¿no? Pues empieza con, ¿qué pasa si quieres? O sea, es lo más fácil, ¿no? Y me dicen, ay, pues voy a meterme a natación. Y le van agarrando el gusto, y luego ya se van a cinco kilómetros, ¿no? Y ya, este, competencias locales, y pues hasta ahí me he quedado yo, ¿no? Pero, este, siguen buscando y siguen mejorando su natación, y pues está bien bonito cómo empiezan de, no sé, ir dos veces a la semana a empezar a entrenar todos los días por ver sus mejorías y querer seguir mejorando en su actividad física, en su ejercicio, pues. Sí, y fíjate que yo me he topado con mucha población adolescente y sobre todo jóvenes que me han dicho, me da pena ir al gimnasio porque me da pena cómo lo voy a hacer, no sé hacer nada, seguramente se van a burlar de mí. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, la parte de la psicología es fomentar un poquito más esta seguridad y hacerle entender y concientizar de que todos empezamos así, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho énfasis, pues, en el boxeo porque, pues, es como el medio donde más me desenvuelvo. Yo les digo, pues, los campeones cuando entran al gimnasio por primera vez no se saben ni parar, no sabían ni qué era la guardia y lo han ido aprendiendo poco a poco. Entonces, así te va a pasar a ti, este, así te va a pasar a ti y tú, y tú, este, tú adelante. O sea, que venzan como esta pena porque sí es, hay como mucho estigma de, ay, se van a burlar, seguramente lo voy a hacer horrible y se van a reír de mí. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, también ahorita está la orden del día que te graben por hacer mal algo, ¿no? Entonces, ahí también está la, pues, el miedo, el temor a que te tiren también comentarios de críticas en redes sociales. Está súper fuerte eso, pero igual, es un trabajo de, no sé si llamarlo de introspección, ¿tú qué opinas? El preguntarte si realmente estas personas te dejan algo, o sea, o si dependes de ellas, para, o sea, como para preguntarte a ti mismo ¿qué te beneficia o qué te afecta esos comentarios? Realmente no, no te, no influyen en ti, en lo que eres como persona. Sí, es justo lo que te decía, yo trabajo mucho con ellos y con todos mis pacientes, la seguridad. ¿Sabes qué? No, no lo vas a hacer bien y seguramente sí, a lo mejor habrá gente que te critique, pero, pues, tú vea lo que vas, vamos a trabajar una personalidad, ahora sí que le digo, a base de crítica, así, a base, que tengas una base que las críticas no puedan sobrepasarte, si se ríen, si te dicen, si te hacen el famoso bullying, que tú sepas quién eres, a lo que vas y este justamente es el autoconcepto, ¿no? Yo sé quién soy, yo sé que soy fuerte, yo sé que estoy aprendiendo, yo sé que las cosas son poco a poco y, bueno, las críticas yo siempre les digo no, no hay que tomarlas en cuenta, a menos, por ejemplo, que sea un comentario de tu entrenador que te diga, oye, hay que mejorar esto, te tienes que parar bien, personas que realmente aportan, si te critican por tu aspecto o se burlan por lo que estás haciendo, esas críticas van, yo les digo textualmente a mis pacientes, van directo al bote de la basura, ¿no? Exactamente. Sí, pues realmente son cosas que no te suman como persona, no te hacen crecer, entonces, no, de algún modo, pues, mejor desecharlas como tú dices, qué bonito. Exacto. O sea, no está bonito el recibir hate, ¿no? O el recibir comentarios autodestructivos o destructivos, pero sí, este, pues mejor no tomarlos en cuenta. Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Yo creo que a todos los que tenemos redes sociales nos han llegado comentarios muy desagradables, muy negativos y, bueno, también está que está el derecho de expresión, todo mundo puede poner lo que quiera en sus redes sociales, pero también, este, tu libertad llega hasta donde empieza la libertad de la otra persona y el derecho de la otra persona. Entonces, los comentarios negativos, híjole, de repente sí hay algunos que como que calan, pero es lo que trabajo con mis pacientes. Tú sabes quién eres y no hagas caso. Exactamente. De algún modo, pues, los comentarios negativos, lo único, o sea, si les prestas atención, lo único que pueden hacer es mermar tu progreso, ¿no? Entonces, pues, mejor, mejor no tomarlos en cuenta. Y, bueno, este, también con respecto a lo de la salud mental, tenemos que decir que al seguir trabajando nuestro cuerpo, también van creando nuevas conexiones neuronales. ¿Crees que eso también puede ayudar a mejorar la seguridad de las personas? Sí, por supuesto. Una persona que inicia como un hábito nuevo y un hábito saludable, el empezar a hacer o actividad física o ejercicio o deporte, evidentemente está cambiando su perspectiva de la vida y va a tener cambios a nivel conductual, a nivel comportamental muy evidentes, ¿no? O sea, van a ser personas que van a tener muy probablemente un mejor estado de ánimo, van a mejorar mucho, por ejemplo, otros hábitos como levantarse temprano, como ser más ordenados, como ser más empáticos. Entonces, el deporte sí va a traer cambios a nivel general en una persona. Claro. Sí, pues es que, como les digo, bueno, les digo siempre a mis pacientes, el hacer ejercicio no nada más es verte sabroso, como la mayoría quiere verse, ¿no? O quiere sentirse sabroso, bonito, guapo, guapa. Va más allá de solamente la parte estética, ¿no? También tiene que ver con el autoestima, con el panorama que tienes acerca de tu vida, digamos, no tan lejos. Dentro de su círculo social se puede empezar a desarrollar diferente, ¿no? Empezar a desechar los comentarios negativos y aumentar la seguridad, ¿no? Que es súper importante. Otra de las cuestiones bien importantes es que va mermando el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Nos puedes platicar también acerca de esto? Claro. Bueno, muchos médicos recomiendan ahora que pasó todo esto de COVID, que las personas empiecen a ejercitarse un poquito más. Obviamente, el hacer ejercicio, pues sí, ayuda y libera estrés, y por lo tanto, cognitivamente uno va a estar muchísimo más liberado. Uno toma mejores decisiones cuando está tranquilo, y por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo, un oficinista que tiene demasiado estrés y demasiado trabajo, si sale y se va al gimnasio, probablemente va a llegar a su casa más tranquilo y va a tomar mejores decisiones, ¿no? Justamente eso también lo hablaba ayer con el dueño de un gimnasio, que él recibe en muchas personas que salen de su trabajo y llegan estresadísimas, y es mucha la diferencia cuando entran al gimnasio y cuando salen. Entonces, a nivel cognitivo también lo pasa mucho. Y también, por ejemplo, a otros niveles cognitivos, en las residencias de los adultos mayores, pues hay personas muy, muy, muy capacitadas para hacer algún tipo de actividad física con los adultos mayores, y pues hay investigación basada en la evidencia que realizar cierto tipo de actividades físicas estimulan ahora sí que la parte cerebral del adulto mayor y mejora su deterioro cognitivo. O sea que por donde le veamos, hacer ejercicio, deporte o actividad física va a beneficiarnos a todos. Así es. Bueno, mi querida, si tienes algún tip como para empezar o para animarse a hacer ejercicio, ¿tú qué recomendarías para todas esas personas que no se han animado a hacer ejercicio? Bueno, pues por ahí en la escala de Prochasca dice que cuando alguien ya lo tiene pensado está en la etapa de la pre-contemplación, ¿no? Entonces ya por ahí está la cosquillita. Entonces, lo ideal es que, y siempre se los digo a mis pacientes, escoge uno que te guste, el que sea, ¿no? Porque de repente las amigas te dicen, no, pues vente a Zumba, y a ti te choca bailar, entonces a mí me gusta, no sé, algo más rudo, me voy a meter a Muatay. Entonces, escoge algo que te gusta y eso va a ser como el primer paso para que tú te enganches con eso que escogiste y lo empieces a hacer de manera cotidiana, ¿no? Ese es como el primer tip. Y el segundo es que vayas y disfrutes el proceso, que no quieras ser el mejor a la semana, que no te quieras ver, como dices tú, sabroso a las dos semanas, sino que disfrutes el proceso, te compres revistas de eso, si te gustan las pesas, por ejemplo, te compres unos guantes muy bonitos, inviertas en tu ropa, que escuches música que te gusta, o sea, eso te va a empezar a motivar y la hora de tu gimnasio va a ser tu hora preferida del día. Así es. Justamente, el poner horarios como que siempre te predispone a ya estar preparado para ese horario. Y justamente hablaba con mis pacientes, bueno, una parejita que viene conmigo a consulta, que siempre van al gimnasio en las mañanas antes de su trabajo, pero que de repente se quedan dormidos, o cinco minutitos más y se quedan una hora más dormidos, y entonces pierden esa hora del día y ya se pierden ese día de ejercicio, ¿no? Y les digo, pues en algún otro momento sustituyanlo por otra cosa. No sé si a lo mejor ese día no pudieron ir al gimnasio por cualquier cosa, pues en la noche salgan a pasear a los perros o alguna otra actividad que lo reemplace, ¿no? No precisamente tiene que ser de la misma disciplina en ese momento, pero puede ser algo que lo complemente, aunque sea de mera intensidad, pero que no se queden sin hacer ejercicio. ¿Por qué he notado eso? Que si tú suspendes el ejercicio, como que te desmotiva a seguir yendo los otros días. ¿Por qué crees que pasa eso? Excelente opción la que leíste a tus pacientes, y evidentemente sí desmotiva porque pues ya se rompe como el ciclo que ya se había iniciado. Y es muy bueno este tip que les das. Entonces ahí, por ejemplo, es, híjole, tuve un día muy pesado, llegué y me dormí, perdí la hora del gimnasio, pero ¿qué crees? Tengo un parque cerca y me voy a poner mis tenis, mi impermeable casi casi, mi gorrito, y me voy a salir a correr, ¿no? Entonces saber que hay como varias opciones. Y sí, sí desmotiva, te digo, de repente no hacer ejercicio, de repente les entra mucha culpa, pero saber que también hay opciones, ¿no? Ahora en pandemia, pues también surgió, ahora sí que yo lo vi como algo muy bueno, que la gente armó como sus mini gimnasios en casa. Entonces se pueden comprar mancuernas, se pueden comprar pesas rusas, el tapetito para hacer abdomen. Entonces, ok, ya no fui al gimnasio y para no sentir esa culpa, voy a poner la música que me gusta y aquí me voy a poner a entrenar. Entonces hay opciones, realmente también está mucho en la mente y en el querer. Este, y eso también es algo que los y las personas y pacientes y quien sea lo deben de trabajar. O sea, no decir, ah, ya no hice hoy. Pues ahora empieza la otra semana. Yo creo que ahí también hay que trabajar muchísimo la constancia para que ese hábito se vaya formando. Así es. Sí, 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 porque es bien difícil, ¿no? También la desidia, luego así de, ay, hoy voy, pero mañana quién sabe, a lo mejor no. Pero sí, o sea, tratar de ir incluyendo un poquito de ejercicio. Como tú dices, la mejor manera es encontrar algo que te enganche a lo que te guste. A lo mejor, este, también tengo pacientes. Esa es otra que van cambiando de, ay, hoy me voy a meter a la clase de patinaje, pero me caí y ya no me gustó. No, pues ya me voy a cambiar a la de box, a ver qué tal, ¿no? Y se van cambiando y no han encontrado una que les llame la atención. Sin embargo, como van probando de todos, nunca dejan de hacer ejercicio. ¿Crees que eso también es bueno? Bueno, pues mira, hay que probar también. A mí también me ha tocado pacientes así. No, es que fui a correr y, ¿sabes qué? No me gustó. Pero, este, estoy yendo a un gimnasio y en ese gimnasio hay clase de all dance, de, este, danza árabe. Están las pesas y, bueno, me metí a todas, ¿no? Entonces, pues en algún momento van a encontrar alguna actividad. Ya de plano, si no encuentran ninguna, me parece que ahí también ya es más cosa, más cosa de la persona que no tiene como la mejor disposición, ¿no? Porque, pues, actividades hay de sobra. No sé allá, pero, por ejemplo, aquí de repente hasta en los mismos parques hay clases bastante accesibles de barras. Bueno, el otro día vi en un parque que una persona estaba enseñando tango y tenía montones de chavos ahí aprendiendo tango. Yo hasta me quería meter, pero pues no iba a eso específicamente. Pero entonces yo creo que opciones hay y ya cuando tú te empiezas a dar cuenta de, no me gustó esto, ah, ya no fui al gimnasio, ya lo pagué y fui dos días, es que no me gusta, es que amanecí muy adolorido, ojo, ahí ya es más cuestión de la persona que de la misma actividad que no la encuentra. Sí, claro. Este, en ese caso, ¿tú crees que es necesario que tomen algún tipo de terapia o, bueno, psicoterapia? ¿Tú crees que es importante esto? Pues a lo mejor no como una psicoterapia como tal, sino a lo mejor sí una asesoría, porque a lo mejor con una sola sesión sí quedaría así como muy claro, oye, ¿qué está pasando? Debes de hacer alguna actividad por salud, a una que te guste, que disfrutes el proceso, pero si hay algo por ahí un poco más intenso, por ejemplo, que la persona es así en todos los hábitos de su vida o en todos los aspectos de su vida, a lo mejor se tendría que rascar por ahí si hay algún trastorno depresivo, pero si es nada más esa cuestión de hábitos, es algo muy conductual y se trabaja muy rápido. Pero sí se tendría que hacer una exploración muy, muy, muy buena para ver por qué no se engancha y no le gusta y no quiere y tiene resistencia a hacer algún tipo de actividad. Ok. Bueno, no sé si quieras agregar ya para terminar un comentario final desde tu experiencia, algo que nos quieras aportar ya como último comentario para cerrar esta charla. Pues que me encanta que hagas este tipo de actividades porque finalmente yo veo que después las dejas en todos tus canales, en todas tus redes. Entonces, esto es como la bondad de las redes sociales y los alcances, ¿no? O sea, desde el título, ¿cómo motivarme? ¿Qué es ejercicio? ¿Cómo empezar? Eso va a ayudar a muchas personas, entonces está padrísimo que lo sigas haciendo y pues esto fomenta los hábitos buenos en todas las personas. Entonces, ese es mi comentario final, que el hacer ya sea actividad física, deporte o ejercicio va a ser bueno para la salud física y mental. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Cid. Siempre es un placer colaborar contigo. Eres una experta súper preparada y bueno, si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de la psicología en el deporte y en diferentes aspectos de la vida, pues pueden seguirla ahí en sus redes sociales. Ya se las he dejado en historias en algún momento, pero aquí también abajito se las voy a poner etiquetada por si quieren seguir en contacto con mi querida Cid. No sé si estás dando consulta en línea o no te dedicas en este momento a eso. No, sí, sí, por las tardes es justamente cuando tengo más la carga de los pacientes en consulta en línea, entonces pues por ahí los esperamos y me dio muchísimo gusto estar aquí uniendo potencias. Así es, tú inventaste ese título y mira que es perfecto para estas pequeñas sesiones. Te agradezco también por ese título y por esa motivación. Me encanta convivir con personas como tú. Claro, Jessy, cualquier cosa estamos aquí y mucho gusto y muchas gracias a todos los que se conectaron. Igualmente, un abrazo. Bye, abrazo. Nos vemos. Bye, 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 bye. No, 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 no.